No existe código rojo en el estado luego de los 17 cuerpos encontrados en el municipio de Tizapán el pasado fin de semana. El gobernador de Jalisco señaló que se mantienen las actividades habituales por parte de las corporaciones de seguridad. Indicó que se trata de una obligación por parte de las autoridades y que por ello se mantienen en constante comunicación y coordinación. Nosotros estamos para proteger a la población en general, seguimos en eso. Y bueno, pues esperando que los delincuentes entiendan que el camino fuera de la ley a lo que lleva es a la cárcel o a la muerte. Señaló que el hecho de que seis personas fueran identificadas con antecedentes penales le hace pensar que se trató de un enfrentamiento entre miembros de la delincuencia organizada. Pues se trata de un pleito entre grupos delictivos, muy probablemente ejecutados en Michoacán y aventados del lado de Jalisco. Negó que por el momento se vaya a reforzar la frontera con Michoacán y es que para el titular del Ejecutivo del Estado es claro que se trata de pleitos entre delincuentes.